El Ego El Ego Centrismo Hola a todos compañeras y compañeros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Esperamos que estén gozando la paz y la tranquilidad que nos brindan nuestros 36 principios espirituales. Les damos la cordial bienvenida, recordándoles que si no se han suscrito al canal, lo hagan para que no se pierdan ninguno de los nuevos artículos y videos que estaremos subiendo próximamente. Y que nos dejen en la parte de los comentarios qué temática les gustaría que tocáramos. A continuación, comenzaremos a desglosar un tema de suprema importancia para la recuperación del individuo, que es el egocentrismo. Ego Centrismo Concentración en sí mismo Esto nos lo enmarca nuestro libro azul en el quinto capítulo. Esta es la raíz de muchos de nuestros males dentro de la enfermedad emocional, pues muchos de los adictos y alcohólicos o neuróticos, este mal nos ha hecho consumir por todo y por nada. Realmente personas enfermas como nosotros estamos desajustados de la realidad, ya que muchas de las veces o nos sentimos muy por encima de los demás y muchas de las otras por debajo de todos. Nunca hemos llegado al equilibrio de nuestro ego. El ego, en su propia naturaleza, no es malo. Inclusive, siempre nos acompañará en este recorrido llamado vida. El problema es cuando nos inclinamos o nos excedemos hacia alguno de los extremos, ya que por un lado podemos ser personas conmiseradas y por el otro egocentristas. Hay muchas variaciones del ego, pero en este caso solo nos vamos a enfocar a lo que concierne al egocentrismo. Ya que dentro de los grupos de recuperación, muchas de las veces no se le toma la importancia a este tema de gran profundidad y que si comenzamos a trabajar en ello, muchas de nuestras dificultades comenzarán a desvanecerse como por arte de magia. Muchos de nosotros hemos escuchado a los veteranos decir que lo primero que recupera al enfermo, adicto, alcohólico o neurótico es su ego. ¿A qué se refieren estos veteranos? Recordemos solamente el momento cuando por primera vez cruzamos la puerta de una agrupación. ¿Cómo llegamos? ¿No es verdad que muchos de nosotros llegamos devastados en todos nuestros instintos? Y aún los que llegamos más jóvenes, el nivel de adicción, ya sean alcohol o drogas, era muy grande. Hay que recordar una máxima que hay dentro de Alcohólicos Anónimos y que nos dice que nunca se te olvide cómo llegaste a Alcohólicos Anónimos. Ya que a través del tiempo y de poner en práctica ciertos pasos, muchos de nosotros creímos haber ganado el juego de la vida. Sin embargo, nos olvidamos de lo principal, que es nuestra recuperación, la unidad y el servicio dentro de una agrupación de Alcohólicos Anónimos. El enfermo que comienza a poner en práctica el programa de Alcohólicos Anónimos comenzará a ver resultados prácticos, en los cuales, si su economía no era la ideal, su matrimonio estaba al borde del divorcio, los hijos estaban completamente desviados, a través del tiempo y la práctica, muchas de estas situaciones comienzan a ser resueltas y muchos enfermos se confían. El egocentrismo es esa concentración en sí mismo, en sus problemas cotidianos, que no les permite ver que está en peligro su pequeña sobriedad. Solo basta analizar aquellas personas que se han alejado de una agrupación, por la cuestión del trabajo, un justificante perfecto para dejar de asistir a su agrupación, en donde él realmente va a encontrar una sanación a todas sus problemáticas. Sin duda, muchos de nosotros, como enfermos, hemos lidiado con este tipo de situaciones, en la cual se nos dificulta darnos hacia los demás desinteresadamente. Algo de esto lo menciona el primer paso, donde dice que el alcohólico típico egocéntrico en extremo no le llama la atención las actividades del paso 12, de unidad, servicio, desprenderse de su tiempo, dinero y esfuerzo para devolver esta dádiva y mucho menos se ve interesado en lo que respecta a la oración y la meditación. Realmente lo hacemos los enfermos porque está en riesgo nuestra vida y sabemos que tal vez para muchos de nosotros no habrá una segunda oportunidad. Inclusive sabemos que nuestro egocentrismo nos ha despojado de lo más preciado que puede tener cualquier ser humano, que es la familia. A través de nuestra experiencia personal, observación, estudio y el trabajo con otros y comparación de las experiencias con los demás, hemos encontrado que la causa absoluta de la enfermedad emocional es el egoísmo. No existe ninguna otra causa, el egocentrismo que se deriva en todas nuestras problemáticas. El egoísmo impide que una persona ame a otros y sin amor para otros. No existe paz en ninguna parte. De esta forma, la persona enferma o egocentrista se aísla de ella misma, de sus amigos y termina severamente retraída, solitaria, miedosa, completamente destrozada y puede intentar quitarse hasta su propia vida para tratar de escapar de la horrible prisión que ha hecho para él mismo. La persona egoísta solo piensa en él mismo y en obtener las personas y cosas que él quiere. Este es un despiadado objetivo que está destinado al fracaso. Primero, él no puede continuar manipulando a las personas indefinidamente. Así, está destinado a la frustración. Segundo, aún si él pudiera manipularlos y tener todas las cosas que él piense que quiere, siempre se sentirá frustrado, solitario y aislado, ya que estas cosas que él quiere no lo satisfacerán. Estarán vacías y desiertas y se tomarán en cenizas en su boca. Como lo sabemos, nos sucedió a nosotros y a muchos, muchos de nuestros amigos de los alcohólicos y no alcohólicos. Muchos, muchos de nosotros queríamos a las personas que deseábamos y las obtuvimos, entre comillas. Queríamos Cadillacs, televisiones a colores, radios, alfombras orientales, una gran mansión, joyas, pieles, dinero. Y obtuvimos estas cosas también, pero cuando las obtuvimos nos sentimos miserables. ¿Por qué nos sentimos miserables? Si es que nosotros siempre pugnamos en la vida por tener riqueza material. Porque habíamos puesto el valor de tales cosas primero y hecho de ellas un fin, esperando que ellas nos harían felices. En obtener estas cosas y en nuestras vidas nuestros deseos venían primero. No nos habíamos molestado en amar a las personas o en tratar de poner el amor, entendimiento, servicio, amistad en primera importancia. Todo lo que importaba era obtener lo que queríamos y cómo las personas y cosas nos afectaban. Juzgábamos las cosas como buenas o malas, de acuerdo a la forma en que nos afectaban. En otras palabras, bueno era lo que queríamos y malo era lo que no queríamos. Si a otras personas les gustaba algo que a nosotros no nos gustaba, lo declarábamos malo. Y eso era el final. Éramos completamente intolerantes. Observe a una persona emocionalmente enferma y note su conversación. Si usted le quita el yo, mí y mío de su lenguaje, la persona enferma no podría hablar. Toda su conversación tiene referencia al mismo. Casi siempre va a ser así. Yo no puedo dormir. Yo no disfruté mi cena. Yo voy al centro a comprar. Yo quiero un carro nuevo. No me gustó aquella película, etc. Casi nunca se le escucha decir, Juan tiene un carro nuevo y me siento muy feliz por eso. El niño de María es muy bonito. Ella y su esposo están felices. Llevemos a la tía a pasear el domingo. La persona egoísta o egocentrista virtualmente nunca habla acerca de otros o se preocupa por ellos. Mientras nos mantuvimos egoístas, nos mantuvimos emocionalmente enfermos y nos empeoramos. Descubrimos que vivir para nosotros mismos no era suficiente. Cuando no obtuvimos que las cosas se hicieran a nuestra manera, nos sentimos miserables. Pero también descubrimos para nuestro asombro, que cuando obtuvimos que las cosas se hicieran a nuestra manera, nos sentíamos lo mismo de miserables. Y algunas veces, aún más. ¿Habla usted de frustración? Verdaderamente, nosotros nos sentíamos infelices si lo hicimos e infelices si no lo hacíamos. Nosotros estábamos en un verdadero problema que se empeoraba porque no conocíamos otro modo de vivir y de actuar. Y no podíamos encontrar el camino para salir de ello. Estábamos absolutamente atrapados, prisioneros, en nuestro propio egoísmo. Buscamos ayuda en muchas partes y muchas personas bien intencionadas que no pudieron ayudarnos porque no podían ver que lo que estaba malo en nosotros, que estábamos atrapados en nuestro propio egoísmo. Así, continuamos tropezando hasta que, si tuvimos suerte, encontramos el camino para obtener ayuda y salir fuera del abismo del egoísmo. Parte de esta salida se encuentra dentro de nuestro programa de recuperación de los 12 pasos. Y es por ello que se menciona que los 12 pasos siempre van a ir en contra de nuestros deseos naturales o en contra de nuestro egocentrismo. No es un misterio y es explicado de un modo fácil y natural. Los niños vienen al mundo con muchas capacidades que están listas para ser desarrolladas a medida que crecen. Una de las más importantes de estas capacidades es el egoísmo. El egoísmo aparece desde temprano y progresa por la práctica y reforzamiento. Verdaderamente, el niño es egoísta y esto es, por supuesto, necesario para su existencia. La ciencia ha declarado que los infantiles son egoístas. También han dicho que este egoísmo es necesario para que sobrevivan. No está mal en un niño, pero sí está muy, pero muy mal en un hombre o mujer de 30, 40 o 50 años o hasta 20 años aún los jóvenes, ya que sigue viviendo con esa mentalidad infantiloide. Como podemos darnos cuenta, nuestro egocentrismo estaba allí, desde el comienzo de nuestra vida y por una buena razón. Pero el egoísmo pronto debe ser reemplazado por amor para tener un desarrollo normal. Funciona de esta manera. Necesariamente el niño es completamente egoísta, ya que debe de dársele agua, comida, se le debe de cambiar, que esté cubierto y confortable para que sobreviva. Su única preocupación es la satisfacción de estas necesidades corporales. Este es un egoísmo en un grado extremo, pero muy verdadero. Ahora, en el desarrollo normal, con el cuidado apropiado y el amor materno y paterno, el infante aprenda que se le satisfaga y se le paga respondiendo a sus servidores, usualmente los padres, con maneras sumisas y cariñosas y aceptando las cosas ofrecidas que él demanda. Así, él aprende a amar y es algo que estará con él para toda la vida y le prevendrá de llegar a estar emocionalmente enfermo. Ahora, aquellos de nosotros que más tarde llegamos a estar emocionalmente enfermos, tuvimos un desarrollo diferente. Nunca aprendimos la lección del amor. Y continuamos siendo exigentes, gritando y llorando, pateando por lo que queremos. Aún el individuo tenga 20, 30, 40 o hasta 50 años, sigue teniendo estas actitudes infantiloides. En otras palabras, el egoísmo nunca fue sacado de nosotros, nunca aprendimos a amar. Crecimos con el egoísmo infantil, siempre presente y empoderándose por la práctica. Vamos a aclarar que por nuestra situación no puede culparse a los padres. Usamos esa excusa también y nos enfermamos y empeoramos. Por cualquier causa, fallamos en aprender a amar y debemos aceptar este hecho y no culpar a otros. Debido a que el egoísmo ya estaba en nosotros, no podemos culpar a otras personas por lo que somos el día de hoy. Por no librarnos de él, sería razonable asumir que éramos más egoístas que otros infantes y que ninguno de los padres podría habernos ayudado a aprender a amar, ya que muchos de ellos no les enseñaron que era amar. Para los que no lo creen, aun si los padres hubieran tenido la culpa, el culparlo siempre a ellos no los va a hacer sentir más enfermos ni sanos. Alguna vez, en alguna parte, muchos de nosotros tuvimos que aprender a amar para recuperarnos. Así, mejor aprendimos a perdonar dentro de un programa de recuperación de 12 pasos. Nosotros, que nos hemos recuperado de la enfermedad emocional, sabemos que habíamos sido egoístas y egocentristas toda nuestra vida y vemos este egoísmo como la causa principal de la enfermedad. A medida que nos sobrepusimos al egoísmo, mejoramos y ahora sabemos que no podemos vivir solo para nosotros mismos y para nuestros propios intereses. La única felicidad es el no ser egoísta y amar a otros. Es la cura para la enfermedad emocional y el secreto para una vida rica y completa. Esta vida la podemos encontrar todos dentro del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Al haber aclarado que el egoísmo es la causa de la enfermedad emocional, esta declaración está basada en las experiencias de muchos enfermos que se han recuperado y en la observación y el trabajo con otras personas enfermas y el estudio. Ahora declaramos que la preocupación por uno mismo es el egocentrismo y ese egocentrismo es el más alto. Muchas personas no se dan cuenta que la preocupación por uno mismo es egocentrismo. Este tipo de egoísmo es insidioso y usualmente es difícil de reconocer. Cuando las personas piensan en el egoísmo, solo piensan en la clase obvia y reconocible por la cual el individuo se esfuerza por obtener lo que quiere. Pasa por encima de otros para satisfacer sus deseos y hace demandas imposibles en otras personas. Este tipo de egoísmo es fácilmente descubierto y otras personas pueden estar en guardia de esta persona. Pero la clase de egoísmo que en verdad mata y que a menudo no es descubierto por la persona enferma o por otros con los que trata es la total y completa preocupación por sí mismos. En lo que respecta a la salud, ánimos, sentimientos, confort e intereses. La persona enferma a menudo niega que esto es egoísmo y grita. Pero yo no le hago daño a otros. Yo no trato de obtener cosas. Yo no abuso a otros en verdad. Yo soy tímido y retraído y yo sufro en silencio. Ah, pero aunque esto puede ser cierto en acciones obvias, ¿no es egoísmo su excesiva preocupación por él mismo? ¿Qué excluye todo lo demás? El decir, yo soy tímido y retraído y yo sufro. Este individuo o persona está completamente desorientada de él mismo o de ella misma y por lo tanto es egocentrismo. Invariablemente, la persona enferma solo se preocupa cómo él se siente. El mundo puede ir al infierno en lo que a él concierne. Su única preocupación es cómo él se siente o ella se siente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que obtiene? ¿Cómo otros lo tratan? ¿Qué hay en ello para él? Nosotros lo sabemos. Fuimos de esa manera. Como son las personas emocionalmente enfermas. Si no hemos comprobado nada más, estamos seguros que esto sí lo hemos comprobado. También hemos comprobado que este egocentrismo es lo que nos hace sentirnos enfermos y que la eliminación de ello nos hace estar bien. Cuando una persona solo piensa o habla acerca de él mismo, él está siendo lo más egoísta que una persona puede ser. Escucha a la persona emocionalmente enferma, yo no puedo ir a trabajar, yo me siento deprimido, yo no pude dormir anoche, yo tengo un dolor de cabeza, me siento mal físicamente, me siento cansado, hay demasiado ruido, etc. Podríamos seguir y seguir. El punto es este, el individuo solamente piensa en el mismo y es el egoísmo elevado al más alto grado. Cuando nuevas personas ingresan a un grupo de recuperación, invariablemente deniegan el egoísmo porque ellos están pensando en la clase común y visible. Cuando ellos pueden ver la clase que está escondida, insidiosa y devastadora, que es lo que estamos hablando, invariablemente obtienen alivio y empiezan en el programa a practicarlo. Así, aunque puede que muchos de nosotros no hayamos tomado ventaja de nadie en una transacción comercial o en un juego o alguna vez lastimásemos a alguna persona, esto no quiere decir que no seamos egoístas. Si nosotros somos demasiado preocupados por nuestros problemas, tenemos una noticia, es egocentrismo puro. De hecho, esta preocupación por uno mismo es la clase de egoísmo más vil y baja que puede tener cualquier ser humano. Ya que está escondida, es difícil para otros de reconocer y a la persona enferma puede tomar ventaja de ellos sin que lo sepan. Vea la simpatía que la persona enferma obtiene con yo me siento bien, yo estoy deprimido. Ciertamente, esto es abusar de otras personas y de robarle su felicidad. Líbrese de la preocupación por ti mismo. Una manera que ayuda a liberarse de este egocentrismo es el servicio dentro de alcohólicos anónimos. A muchos individuos no les agrada en absoluto el servicio, ya que ellos piensan que es una pérdida de tiempo y que solamente las personas que no tienen trabajo o que realmente lo han perdido todo, solamente son las que están sirviendo en alcohólicos anónimos. Pero esto es verdad, por supuesto que no. La persona egocentrista lo piensa, ya que para él son más importantes sus grandes asuntos del trabajo, son más importantes su pareja, sus hijos y su familia. Pero aquí cabe hacer una pregunta, ¿algo de eso lo ayudó a dejar de sufrir o de beber o de drogarse al individuo? Por supuesto que no, solamente fue cuando ingresó a un grupo de recuperación de alcohólicos anónimos. Sin embargo, el enfermo se escuda y lo único que quiere realmente es satisfacer sus más bajas pasiones y sus pensamientos más turbios. Es por ello que la persona egocentrista siempre va a despreciar el servicio dentro de alcohólicos anónimos, porque aún no se ha podido despojar de ese egocentrismo que lo ha caracterizado toda la vida. Recordemos que el antídoto para este mal de la enfermedad emocional es el amor. Cuando nosotros comenzamos a dar desinteresadamente este mensaje de vida, ponemos en práctica un amor que viene plasmado dentro del libro grande, que es la Biblia, que dice, amarás a tu prójimo. Todo es compaginable y todo nos arroja hacia solamente algo. Debes de servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Esta es la máxima de alcohólicos anónimos, y muchos de nosotros lo hemos llegado a comprobar. Esta manera de servicio dentro de una agrupación nos ha funcionado para aniquilar el egocentrismo, no en su totalidad, sin embargo, aún trabajamos en ello. Esta manera es una de las maneras eficaces para comenzar a trabajar el egocentrismo dentro de nuestras agrupaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos cada uno de tus comentarios cada vez que has compartido estos videos y les das like. Te invitamos a que estos videos los compartas con tus compañeros de agrupación, para que seamos más las personas que estamos informándonos día con día y momento a momento sobre nuestra enfermedad, ya que muchas de las veces hay compañeros o compañeras que no gustan de leer, pero estos artículos y audiolibros seguramente les serán de mucha ayuda. Este es tu canal Experiencias AA. Te recordamos suscribirte al canal y dejarnos en la parte de los comentarios qué te pareció este video. Ha sido todo por el día de hoy. Felices 24 horas y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.